¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver todas las novedades que salieron de Stellaris la semana pasada, es decir, un diario desarrollo. Un vídeo de estos que nos enseñan uno de los nuevos orígenes, que ahora lo veremos. La fecha de lanzamiento, que la vamos a ver también. Y vamos a ver también, si no me equivoco, no creo que es todo, ¿no? El trailer, ¿no? El trailer de la fecha de lanzamiento, que es este. Este, perdón, lo se está viendo entero. Vamos allá. Esta ley sobre Lord Expansion creo que llega el 21 de mayo, o el 12. Si llega el 12 me va un poco mal de tiempo a mí, pero bueno. Nosotros nuestras mamás contaron historias del día que el primer descanso del cielo. Él vino con promiscas y una visión. Una donde nos quedamos besidele. Y si solo miramos a él, él nos reuniría con las estrellas distantes. Pero su visión no nos inspiró por mucho tiempo. Él va a ver que la loyaltad en esta galaxia está descanso. Hay otros que vean nuestro valor. Como sospechaste, el sistema ha percibido nuestra religión. Espechando las estrellas distantes. Espechando las estrellas distantes. Espechando las estrellas distantes. Dios santo. Dios santo. 12 de mayo. 12 de mayo es ya, chicos. 12 de mayo es ya. Es literalmente... 12 de mayo es un jueves, por cierto. Es en dos semanas y media. ¡Qué locura! Es ya esto, ¿eh? A ver, nos lo esperábamos obviamente porque sabíamos que el parche lo iban a lanzar en mayo Y al final de mes teníamos la expansión del CK3, o sea que tenía que ser a mediados Y ya está todo anunciado y todo esto, ¿no? Guapísimo el trailer, tío Los trailers del Stellaris, de los DLCs, son increíbles O sea, esto es una locura de trailer, ¿no? O sea, la historia yo la he entendido un poco Como que son unos pavos que han cambiado su... O sea, que eran baseos de unos tíos, pero han cambiado de ser baseo de esos tíos a ser otros, ¿no? Muy chulo, tío Vamos a ver también el nuevo origen Aquí está No está subtitulado, ¿no? Podría subtitularlos, tío, como subtitulan los del... Los del Victoria 3, la verdad Bueno, este origen se llama Slingshot to the Stars ¿Tienes que salga así como onda hacia las estrellas o algo así? Tira chinas a las estrellas ...activo para mostrarles el tercer nuevo origen Que se ha introducido con la expansión de Stellaris, Overlord Slingshot to the Stars Las origen representan el background de tu civilización Ellos definen cómo empiezas y progresas a través del intergaláctico Slingshot to the Stars Focuses en bypassar las puertas cerradas Para obtener una gran ventaja militar en la guerra Hasta este punto Y todo esto era bastante limitado, ¿no? Bueno, no ve más Porque finalmente estás en el momento de un shooter real Ah, no lo he entendido del todo bien Es como que cierras tus fronteras, ¿entendido? Vale, y te da una catapulta cuántica Esto es muy chulo Lo vimos en un diario de desarrollo Que es como que lanzas la... Puedes lanzar una flota a otro... A una zona del universo, en lo que quieras A voluntad Los cielos por encima de esta civilización Están iluminados por estrellas que van pasando Después vino una larga temporada de oscuridad Desde la que... Desde la que hemos tomado... Hemos ido a los cielos buscando respuestas Empezando en lo que se ha convertido En una abandonada y durmiente catapulta cuántica Empezamos con una catapulta cuántica arruinada Y la tecnología necesaria para repararla y utilizarla Ocuparíamos un mundo habitable garantizado Y todos estos sistemas nuevos Las nuevas bases estelares en los sistemas nuevos Costarán un 75% menos de influencia O sea, es un poco random Soy sincero En plan es como que... Empiezas en un sitio pero te vas a otro Y ya está, a tomar por culo Supongo que se va a hacer rápido Tiene que rentar un montón, ¿no? Porque te puedes expandir mucho Pero claro, cuándo tardas en reparar esto y tal, ¿no? So the story goes The skies above the civilization were illuminated by shooting stars Then came a long season of darkness Since then they have taken to the heavens seeking answers Beginning with what turned out to be a dormant and abandoned quantum catapult And this catapult is where the new origin goes uphill By a long shot, you get it? You start with a ruined quantum catapult near your home system Along with the technology to repair and use it Repairing it will cost quite some resources But once finished, it'll allow you to catapult your fleets to random destinations in the universe Well, not quite random You will still be able to define a certain area that is interesting for you And boom, off it goes Especially in war, this mechanic might shoot a hole into the war plans of your enemy When you suddenly land right in front of their capital system I'd love to see the look on their faces In addition, the quantum catapult will occupy one guaranteed habitable world slot for you to colonize And reduces the influence cost of new star bases by 75% across your empire Making the expansion of your border easier and faster than ever before Because don't forget, the more you explore, the more potential targets you have for your slingshot The ultimate goal, after all, has to be that there is a known location for your navy in every corner of the galaxy But that's not all You will also find an excavation site in the quantum catapult system for you to excavate in a multiple stage Vale, vamos a encontrar también un sitio de excavación en la catapulta cuántica Start rebuilding and exploring those points of interest So even better rewards might come into the ballistic pockets of your empire Any advantage over your enemies is very appreciated, after all You will also learn more about the story of these catapults So to summarize, Slingshot to the Stars lets you build... Que nos contaran más historia de estas catapultas, ¿no? Que es una de las nuevas mecánicas, como ya sabéis, muy chulo Bueno, a ver, está chulo, ¿no? Está chulo, yo que sé, tío, en plan... Un poco sin más, de momento me parece el más meh de los tres que hemos visto hasta el momento Que no está mal, ¿sabes? Pero meh, ¿sabes? Está chulo lo de poderte expandir rápido, pero el hecho de jugar con catapultas cuánticas El tema es que siendo que vas a poder hacerlo con cualquier país, ¿sabes? O sea que con esto lo vas a hacer muy pronto, ¿no? Pero es algo que vas a poder hacer con cualquier... En cualquier partida, ¿no? Si desarrollas la tecnología Bueno, para los que no sepáis va a costar 20 euros O 19,99, ¿vale? Para los que tengan dudas Y efectivamente el 12 de mayo, que es en nada Dos semanas y media, como... Como ya sabéis Tiene muy buena pinta, tío, el DLC, la verdad Yo estoy contentísimo, tío Yo estoy muy, muy contento Vamos a ver el diario de desarrollo Que básicamente nos presentan unas nuevas mecánicas Que se llaman las... Las hipervías Lo llamaría así Que yo creo que es una mecánica que desapareció hace bastante tiempo de... De... Hiperrieles Hiperrieles, no sé Una mecánica que desapareció hace bastante tiempo de Stellaris Que era uno de los métodos de transporte Y ahora vuelve como una tecnología de Tier 2 Con la que tú básicamente construyes unos hiperrieles Unos hiperrailes Como lo queramos decir Voy a llamarlos hiperrailes Me gusta como suena En tus sistemas Esos hiperrailes en tus sistemas De por sí mismos no hacen nada Pero si tú vas conectando varios sistemas A través de hiperrailes Tus flotas van a viajar más rápido De sistema a sistema Y eso sí que me parece muy chulo Porque algo de lo que menos me gusta de Stellaris Es lo que tarda en moverse tus flotas de sistema a sistema Y esto me debería facilitar bastante Vale, veis aquí lo que cuesta un poco Influencia, aleaciones Esto eran... Vale, no me acuerdo qué material es este Pero uno de los materiales raros Creo que es cristal raro Literalmente Y hay un año en hacerse Y aquí los veis Y eso, tú puedes ir conectando Es como hacer carreteras En el Imperator Rome O... O ya, ¿no? O sea, no hay más juegos En los que puedas hacer este tipo de cosas Pero esto ayuda un montón, ¿no? Veis cómo se ven Y cómo podéis construirla, ¿no? Y lo chulo de esto Es que hay edictos Y tiene efecto también Si tú conectas Varios sistemas por hiperraíles Y empiezas a colonizar en uno De ellos Que esté conectado por hiperraíles Al planeta donde se origina La red hiperraíles Van a colonizarse más rápido También van a... Generar más estabilidad Es como que tu Imperio Está más conectado, ¿vale? Bueno, y todos los vasallos Es decir Los vasallos especiales El... El... El baluarte El escolarium Y el prospectorium Si están conectados a tu Imperio Por estos hiperraíles Van a darte también Una mejora permanente A tu red de hiperraíles En el caso del baluarte Nos va a dar menos crimen Y más ejércitos defensivos Para el planeta El escolarium Va a generar más investigación Y el prospectorium Más velocidad de construcción Y menos coste de construcción Y eso está brutal, ¿no? Bueno, otros cambios Que podemos ver por aquí Son algunos cambios Del parche Esto no voy a comentarlo Tendréis el diario Saber yo en la descripción Algunas mejoras Vaya, como veis Ya terminan de presentar Las características de la expansión ¿Vale? Desempleo de trabajadores No sé qué Nuevos logros Que supongo que nos lo presentarán Una de las semanas Que están por venir Tenemos 5 y 6 Pues 11 nuevos logros Tienen buena pinta Los iconos molan mucho ¿Vale? Es como de sushi, ¿no? Aquí unos señores Atando un señor a un cohete Hay como letras, ¿no? Ah, no Un soldado Aquí unos tíos sufeando Bueno, yo qué sé Y mejoras también Para el juego en general En el sentido que va a haber Nuevos colores Con los que jugar Y nuevos iconos Para nuestros imperios Y nuevos trasfondos ¿Vale? Finalmente eso La semana que viene Nos enseñan más cositas Del parche Mejoras a la guía Y mejoras al proceso De automatización Tengo más curiosidad por eso Pero bueno Brutal todo lo de Stellaris Poco más que decir, chicos Espero que os resulte De interés Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao